¡Felicidades, bonitas! Vamos a hablar de caballos, de carreras parejeras Esas que si son bonitas, pues se juegan donde sea En Valle de Zaragoza y en toda su cordillera Ahora ya le tocó el turno a una yegua parejera Aunque no es de pura sangre, ha resultado ligera Muy pronto se echó famosa, corriendo por donde quiera Sus dueños son los morales que la cuidan...